Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile, querido Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Puro Chile, tu cielo a su lado ¿Qué te pasa? ¿Qué no lo has notado? Cadena blanca en mi cordillera Y la más linda de todas maneras Tenemos cueca, chicha, empaná Del marico me conoce sin nada Tenemos nieve, tenemos sol Y en la cancha metimos el gol Me siento muy orgulloso de mis colores Chileno que estás afuera, por favor no llores Llego en tu corazón, tienes dos razones Y hago para el paraíso de mis amores Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile Esto es mi Chile, querido